Tiene su novio ella. ¿Qué? Tiene su novio ella. ¿Tiene novio? Sí. Él me dijo que tiene su novio. ¿Pero y tú qué? Ella dice que porque yo soy famoso, porque tú vienes a bailar conmigo. Mira ya, aquel no. Ella dice que soy famoso, porque tú vienes a bailar conmigo. ¿Por eso te la abrazaste? Ella me dejó abrazarla. ¿Te la sentaste en las piernas? ¿La besaste? No la besé para nada. Sí. No la besé. ¿Le dices tu número? No, el número no tenemos nada. Le mordiste la nuca. ¿Le mordió la oreja? Se la chupó, se la chupó. No es cierto, nada. No sean ni furiosos los dos. No es cierto señores, yo no... Pedro, pues si eres hombre, ¿qué tiene? Es mi amiga, baila conmigo nomás. ¿Cómo? Le pegan, le pegan. Baila conmigo nomás, es todo. Pedro, eres hombre y ella tiene contigo. Es mi amiga, ella tiene su novio. ¿Pero la sentaste en el tronco? Ella tiene su novio, ella me dijo que tiene su novio. ¿Pero la sentaste en el tronco? ¿Cuál tronco? Yo no le trapecé nada. El tronquito. Yo le dije que tenía mi prometida, mi novia. Bueno, yo lo que sé es que si no es ella, Jason. Allá está, mira. Allá te estás llamando y te voy a textear. Yo le dije que tenía mi novia y que le enseñé el anillo. ¿Cuál es el anillo? Pues el anillo que tengo aquí, se lo enseñé. Pero ahorita te lo pusiste, no lo traías puesto. Dije que lo traías puesto cuando estaba con ella. Yo miré que te lo pusiste ahorita. Ella me dijo que tiene su novio, es todo al final. Pero mira, ya no es con ella, ¿y Jason qué? No, yo no tengo ni un Jason, a mí no me conozco ni un Jason, ¿ok? Y nada de Jason aquí. No hay nada. Nada, yo no conozco a Jason. Ese lo conoce el señor, ese de 29. Oh, Jason aquel. Pero bueno, pero está bien. Es enamorado de 29, ¿cómo se llama de 29? ¿Cómo se llama de 29? Alejandro. No, no, no se llama Alejandro. ¿De la ropa? Vito. Llamas Vito, Vito. Llamas Vito. ¿No es Jason? No, Vito es el novio de Jason. Es de Ana con él. ¿Y Maricarmen es tu novia? No, ella no es Maricarmen, ella no se llama Maricarmen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me dijo que no me conozco el nombre de ella. Pregúntale. Ella es mi amiga nomás. Pregúntale. Ahí viene, mira. Pregúntale, ¿cómo se llama? ¡Pregúntale! Pregúntale. Que sea mi fan nomás. Que sea mi fan. ¡Pregúntale! ¡Soy su fan! Es mi fan. Ella me quiere como fan nomás. Como amigo, como fan, ¿verdad? Bailador, ¿verdad? Bailan bien. ¿Hace vuelta pareja ahí bailando? El 18. ¿Sí? ¿Más de? Ya que es mi fan nomás. Ya ve. Esto no es mi novia, no es nada. Es mi fan nomás. ¿Cómo se llama usted? y usted con su nombre su nombre no te he dicho el nombre de tu nombre mi amiga y muy bien y se la pusiste nerviosa si han saliendo no, no, es mi fan, yo oí que dijo que es mi fan por eso? nomás es mi amiga pero por qué dijo 18 o qué? porque el 18 va a venir aquí a bailar oh el 18 va a venir aquí a bailar ok va a venir aquí a bailar el 18 tiene que salir aquí, el primero si venga su tonta si usted no pasa a ver su tinta tonta ¿no?